La población de Girón en la provincia de Azuay está dividida. Un grupo apoya el proyecto minero Loma Larga y otro lo rechaza por considerar que generará la contaminación de sus fuentes de agua en Quinsacocha. Ambos quieren pronunciarse en una consulta popular y acudieron al Consejo Nacional Electoral para entregar firmas. El objetivo, como decíamos, de este espacio es la de generar un espacio justamente de participación y coordinación en la toma de decisiones entre el gobierno local y la población del centro cantonal con la finalidad de fortalecer la administración municipal. Vamos también a informarles a ustedes qué proyectos se han generado, o se han formulado durante el año 2015. Muchos criterios fuera en realidad que aparece como que el municipio no está trabajando. No es posible ya en este año, de tanta tecnología, que se observen hileras de carros tremendas. De que se dé el trámite para que se señalicen las calles del barrio Pampa del Sol. Debería ya elaborar su ordenanza respectiva para que comience a financiar 100% el pago de ese servicio que recibe. Los sumideros que hay aquí, en la ciudad, están completamente taponados y no sé a quién le corresponde eso. Me preocupa también que no se ha hablado de obras prioritarias para el cantón. Por ejemplo, la dotación de un camal o el acondicionamiento del actual para el painamiento. Se señalizó todas las vías, todo eso, pero se nota que nadie respeta los perros que hay aquí en Girón. Uno a veces de noche quiere salir a caminar, ya más allá se sale el perro y le quiere morder. Estoy canjeando mi licencia. ¿Con qué inconvenientes se encontraron? Mire, yo vine a ir a las 6 de la mañana para sacar un turno, para canjear mi licencia, pero me dijeron que el día jueves no daban. Bueno, era aceptable. Pero el día, para el día viernes ya había todos los cupos copados. Y nos tienden desde aquí, hay gente que está desde las 5 de la tarde. Y mire la hora que empiezan a dar turnos recién, 9 de la noche. Señor alcalde, José Miguel Uxca ha creído conveniente dotar a la institución de un sistema ágil y eficiente, con tecnología de punta. En lugar del sistema es un sistema integral de información, lo cual significa que todo lo que antes se hacía en el municipio de forma aislada o de departamento por departamento se integró en un solo sistema informático. Queremos en este día festejar el Día de la Cultura, el día 10 de agosto de nuestros héroes de la independencia. Y hemos querido hacer aquí una muestra de lo que es los 120 años del liberalismo ecuatoriano que se cumplió el 5 de junio. Efectivamente, en coordinación con el lugar municipal de Girón y el Consejo de la Niñez, se organizó este año la Colonia Vacacional 2015 con actividades educativas para los niños, con talleres. Al mediodía del martes 11 de agosto, en una elevación cercana a la comunidad de Cauquil, fue encontrado el cuerpo sin vida de un ciudadano de 40 años de edad que fue reportado como desaparecido el sábado 8 de agosto por sus familiares. Las protestas en contra del gobierno de Rafael Correa tuvieron su máxima expresión este jueves 13 de agosto con el paro nacional convocado por sectores sociales. A las 16 horas 30 aproximadamente el paso se reabrió en el sector. El día viernes no se registró inconveniente alguno en la vía. El sábado, pasadas las 16 horas con 30, un grupo de manifestantes recorrieron el centro cantonal gritando consignas e invitando a la ciudadanía a unirse y respaldar la medida de hecho a nivel nacional. Anunciaban que la protesta tomaría fuerza el domingo, sin embargo no se cumplió. Personal policial permaneció en la intersección de Santa Marianita. Diario El Tiempo hoy publicó que el Ministerio del Interior informó que en el cantón Girón fue detenido un ciudadano identificado como Manuel P. Su audiencia se desarrolló en Cuenca y se dictó su prisión preventiva por el presunto delito de destrucción de bienes. El campeonato Intercomunidades quienes dan este inicio, esta apertura por primera vez en la historia en los 14 años del campeonato Intercomunidades se abre esta gran oportunidad para que la futura generación, los niños también hagan deportes. Realmente la situación de la liga es crítica, digamos, de momento, ya que mi periodo era 2012-2014 y tuve un manifiesto de parte de la Federación Deportiva de la SUA y de que ya no se podía firmar ningún documento ni realizar pago a empleados ni de los servicios básicos. A ceniza fueron convertidos unos mil metros cuadrados de vegetación arbustiva en el sector de Masta. Se presume que el fuego inició en el kilómetro 9 en la vía Girón-Cuenca, pero se desconoce a los autores de este nuevo flagelo. A nombre de la dirección distrital de educación 01-03 Girón a Santa Isabel, bienvenidos y bienvenidas al acto de inauguración de la sede distrital de educación 01-03 que funcionará en este noble e importante cantón como es Girón. No queremos que nos hiciera la escuela. No, pero ahora... Tienen que desfirmar, ¿sí? Claro, nos fuimos para desfirmar porque nos hicieron firmar, decían que quisiera ir a la escuela. Yo le pedí de favor al licenciado Durán, le dije, oye licenciado, no habrá 1% que nos dejen a nosotros en la escuela. Se ha cumplido ya con la proyección definitiva de los ingresos que se tiene proyectado, digamos en este caso el año 2016, con lo cual se tendrá que hacer ya la distribución de gastos. El presupuesto o la proyección de ingresos que se tiene previsto para el año 2016 es de 4.304.245,71. Bueno, porque la sociedad civil de una u otra manera ha aceptado una tasa solidaria que quiere aportar a la realidad rural, pero lamentablemente la tasa solidaria, nosotros que lo hicimos y lo aportamos para ello, tiene un error. En el que solamente la tasa solidaria está para las parroquias rurales, pero no para áreas rurales de los cantones. La tasa solidaria, que es una de las fuentes de ingresos de la prefectura de la Soya. Y aquí pues nuestra población está consciente de esto, en la parroquia San Gerardo, hemos conversado con la gente y ellos dicen que no sería potible perder este recurso que es tan importante para nosotros. Ayudan, estamos creando hasta fuentes de trabajo. Allí ya debería haber nacido con esta responsabilidad en la que se debería haber puesto en la que es toda la ruralidad, no solamente las parroquias. Por tanto, para que se dé una consulta, para que finalmente los ciudadanos de Girón o de Girón y San Fernando sean consultados, deben cumplirse los dos pilares, el número de firmas mínimo y el control constitucional, que en este caso es posterior y que lo hace la Corte Constitucional. Es una forma gráfica, es como primero ponerse los zapatos y después querer ponerse las medias. Exactamente, y eso justamente lo hemos dicho. El Consejo Económico de la Vicaría de Girón, habíamos considerado que ese muro ahí era un peligro en vista que la municipalidad había dicho que terminaba hasta lo que es la calle, su labor. Por favor, nos habíamos propuesto en pedirles la autorización primero para que nos den los diseños y luego nos autoricen para nosotros colaborar también con el pueblo de Girón, pero hemos invertido en el mismo bien de la ciudadanía. El costo total ha sido 5.405 dólares. Cabe mencionarle, nosotros tenemos una escombrera designada para lo que son los residuos de construcción. Esta se encuentra ubicada en el sector de Pucucari, Chico, a la altura de los terrenos del señor Sánchez. El Consejo Municipal de aquí de Girón, sobre el tema de la Casa Solidaria, como una de las resoluciones fue invitar a los grandes amigos que compartimos esta responsabilidad para reflexionar sobre el tema de la Casa Solidaria. Entonces nosotros lo que sí deberíamos plantear, un ejemplo que en el cronograma del próximo año, ¿cuáles vías se van a asfaltar? El gobierno provincial tampoco no hay cómo levantarnos tantas expectativas que el año que viene va a asfaltar la bola de vías. Otra cosa, a veces pensamos que la pre-puntura está allá, la pre-puntura somos todos, la regulación, el presupuesto. La dirección distrital 01-03-Girona-Santisabel, Salud, la Jefatura Política del Cantón Girón y la Corporación GPF y la Junta Provincial de la Cruz Roja de la SOI se comprometen a trabajar asociadamente en el proyecto Junto por la Salud. Las comunidades, hacia dar el servicio de salud y nos hemos sumado, tanto Cruz Roja, Ministerio de Salud. La idea de mi emprendimiento, de hacer esto, la cerámica que hacemos y el nombre es el imperio, entonces, nuestra primera función es de enseñarle al mundo lo que manos gironenses están haciendo.